Vamos a terminar bien, nosotros necesitamos los puntos para el tema de ese cupo internacional, muy importante lo que se logró allá en la ciudad de Neiva, pero igual ya hay que pensar y mentalizarnos en los cuadrangulares, en un grupo difícil, complicado, pero igual hay que sumar, hay que seguir trabajando con la misma humildad y sacándole la mayor disposición a esta semana que se viene, porque se vienen cosas muy buenas para nosotros. ¿Pero tener los tres equipos antioqueños en el grupo lo que significan? Sí, sí, es bueno también porque vamos a descansar más, no vamos a estar viajando mucho, entonces es una pauta bastante importante. De todas maneras ya estamos acá entre los tres equipos antioqueños, vamos a sacar todo adelante para ver si podemos llegar a la final con mucha actitud, con muchas ganas, con mucha disposición, pero se sabe que es todo rindiendo y esto no es de hablando, sino de actuar y afrontar lo que se viene. Lo mismo que ha demostrado, buen fútbol, buena disposición, corriendo con mucha actitud, yo creo que hay que tener muchas sacrificiones en este momento y en la final se tiene que ganar, no se juega, sino que se tiene que ganar. ¿De qué ha? Un equipo muy complicado, tácticamente que juega muy bien, que lleva varias fechas sin perder, es un equipo que siempre propone, que tiene un cuerpo técnico que lleva muchísimos años en la institución, entonces conoce a sus jugadores, conoce lo que quiere, y son jugadores también jóvenes que siempre pasan a las finales y siempre dan de mucho de qué hablar.